Desde la coordinación de la Zona 1 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Mies, se informó sobre el trabajo efectuado con los planes de emergencia que se aplicó a las familias afectadas por las fuertes lluvias. Hemos tenido que asistir aproximadamente a 2.300 familias en la costa ecuatoriana, específicamente en la provincia de Esmeraldas, que compete a la Zona 1, aproximadamente 9.700 personas que han recibido ayuda humanitaria por parte del Mies, en lo que nosotros denominamos el kit de ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria consiste en la entrega de dos kits, compuesto por enseres de primera necesidad. Está compuesto de un kit para dormir, que es colchones, frazadas, almohadas, un kit alimentario que contiene una ración alimenticia para 15 días y al mismo tiempo un kit de combate ante una posible emergencia, es un kit de alimentos no perecibles enlatados que dura para 24 horas. Adicionalmente, el equipo técnico y social realiza el acompañamiento psicofamiliar. El Mies no puede descuidar ni un solo instante, que es el acompañamiento psicofamiliar, el acompañamiento que permanente hacemos a las familias, a los niños, con nuestros técnicos, tenemos 1.280 técnicos a nivel nacional desplegados, atendiendo a las familias que requirieran atención urgente. En Inbabura también se coordinó la atención emergente a una familia afectada en la parroquia de Andrade Marín. No ha quedado desprotegida la provincia de Inbabura, que si bien es cierto, el invierno no ha sido tan crudo o no ha tenido las afectaciones que genera en la costa, pero hace pocos días, el día 19 de marzo, tuvimos el colapso de una vivienda en la parroquia de Andrade Marín. Inmediatamente atendimos a la familia Paki, que colapsó su vivienda. Los dos niños, Michael Jordan y Natalie, están siendo atendidos tanto en un CBB como con las visitas de nuestros técnicos, aparte de que la familia fue reubicada en la casa de un familiar y ha recibido la ayuda humanitaria por parte del Mies. En la zona rural de Inbabura también se entregó esta ayuda. Además, brigadas de atención inmediata del Mies se encuentran en la zona de Intag realizando el monitoreo correspondiente como ayuda preventiva. Tanto a la parte de la frontera con la provincia del Carchi como a la zona de Intag. Tenemos diariamente brigadas que recorren de ida y vuelta porque no tenemos que esperar que nos llamen, sino ser oportunos en ayuda. Hasta aquí, cuando encontramos familias afectadas en el tema alimentario, no dudamos de inmediatamente hacer entregas de kit alimentario perecibles para 15 días y no perecibles un kit de combate que se entrega que dura 24 horas. Con cámaras de Diego Martínez para TVN Canal, Elian España.